2.33 minutos, transportadores de pasajeros y carga que realizan viajes por el mar de Pacífico anunciaron hoy que no saldrán a trabajar este fin de semana. La medida fue tomada por los integrantes del gremio de Buenaventura debido al anuncio de paro armado del ELN previsto para este viaje. 16 municipios del Pacífico colombiano se quedarán desde ese día sin servicio de carga y pasajeros. Los transportadores pidieron garantías de seguridad para las embarcaciones y usuarios que viajan al Chocó, Valle, Cauca y Nareña. Sí, por supuesto, conocido y corroborado este comunicado del ELN, pues nos llama la atención y de una vez tomamos la decisión de no despachar buques de cabotaje a los 16 municipios de la Costa Pacífica partiendo desde Buenaventura.